... Hoy quiero hablaros de cómo se salvó Wang Fu, de Margarit Yurzenar. El sabio anciano Wang Fu es un extraordinario pintor, tanto que es capaz de hacer que todo lo que pinta cobre vida dentro de sus cuadros, que son de una gran belleza, lo que despertará los celos del emperador que quiere castigarle. Nos hace pensar sobre el valor de la belleza en el arte. Cómo se salvó Wang Fu es un delicioso cuento oriental que en esta edición está bellamente ilustrado. Es una fábula sencilla, de lectura amena, pero de un gran contenido interior. Deciros que Margarit Yurzenar es una de las escritoras más importantes de la literatura francesa. Y recordaros que os esperamos el sábado que viene en Silencio, se lee.